Muy bien. Bien. Bueno, en sesiones anteriores hemos comenzado con la definición de nuestro plan de negocios completo. Entonces, veíamos que ya el plan de negocios completo se compone de más secciones y cada una de estas secciones está más detallada. Y, bueno, en general pues hablan acerca de nuestro negocio. Entre estas secciones pues tenemos el resumen ejecutivo, el producto, el progreso de la compañía, cuál es su mercado objetivo, qué tamaño tiene, su plan de marketing, flujo de ingresos, entre otras secciones. ¿Va? Algunas de las secciones pues las han visto con mayor detalle en algunas otras de sus asignaturas. Aquí lo que tratamos de hacer pues es juntar varios elementos para poder presentarlos como nuestro plan de negocios, sobre todo para futuros inversionistas o para nuestros prospectos de inversionistas. Hemos estado hablando acerca de un ejemplo que era acerca de el desarrollo de una aplicación, bueno, de una serie de cuatro aplicaciones móviles cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a crear planes de negocio de una forma más sencilla. Si no mal recuerdo, en la última sesión del día sábado, estuvimos hablando sobre las unidades económicas y el valor del tiempo de vida de un cliente. Entonces aquí nada más para recordar, pues en general nos conviene más tener a un cliente que te está generando ingresos durante un largo periodo de tiempo, a largo plazo, que un cliente al que solo le vendes tu producto una vez en la vida y no vuelve a regresar. Entonces aquí veíamos que algunas de las herramientas de las herramientas de las que podemos echar mano para ampliar la vida, perdón, el valor del tiempo de vida de nuestro cliente, pues es el tener un catálogo en donde podemos ofrecer diferentes productos o diferentes versiones de nuestro producto. Otra de las herramientas, pues era la generación de suscripciones o elementos parecidos a suscripciones que nos permitieran que el cliente se afiliara a nosotros y de este modo estar incrementando todas nuestras ventas o nuestros ingresos. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la sección del equipo fundador. Entonces en esta sección del equipo fundador, pues van a agregar ustedes a las personas con las que empieza el negocio, va, pero son personas que realmente están trabajando en el negocio. En este momento no van a incluir a inversionistas que ya hayan aportado cierta cantidad para echar el negocio a andar. En realidad, pues los inversionistas no trabajan como tal en la empresa. Entonces aquí a quienes vamos a poner, pues es a los primeros empleados o a los primeros trabajadores que están generando nuestro producto. De este modo, pues solo en el equipo fundador, pues vamos a meter la lista de las personas que están trabajando. Y su experiencia, ¿Va? Es importante agregar la experiencia que tiene cada uno, porque de este modo el inversionista puede ver qué tan capacitado está este equipo. Pueden agregar igual a otros miembros. Si alguno es el propietario del negocio, también lo agregan. O bien, ¿Cuánto pertenece de todo ese proyecto a cada uno de los miembros? Muchas veces comienzan con un equipo en donde, por ejemplo, ciertas, no sé, si son cuatro integrantes del equipo fundador, quizás dos son los dueños del negocio quienes han aportado dinero para capitalizar este negocio. Ahí pues tendrían que poner que son dueños, quienes son dueños y qué tanto de la compañía poseen. Es importante distinguir que también se vale tener negocios pequeños y para estos negocios es posible que tengan un solo fundador, ¿Va? Un solo miembro en el equipo de fundadores. Normalmente, productos referentes a tecnología llegan a tener, al ir empezando, llegan a tener entre dos y cuatro fundadores y está perfecto. Finalmente, si van a emprender una empresa, pues empiezan siendo una empresa pequeña. Difícilmente van a poder comenzar como una empresa de 100 personas, por ejemplo. Ahora, aquí respecto al equipo fundador, algunas de las recomendaciones que les puedo hacer es que de entrada no trabajen o no integren al equipo fundador de la empresa a personas con quienes no han trabajado antes, ¿Va? Posiblemente alguien les recomiende a cierta persona, a cierto amigo, pero, y bueno, se los recomienden como muy buenos. Pero aquí el problema es que a veces como personas nos cuesta trabajo adaptarnos a ciertas empresas. Entonces, si yo estoy capacitado para desempeñar algo y lo sé hacer, quizás no funcione si yo formo parte de su equipo fundador. Porque quizás algunas políticas no me agraden o cosas por el estilo. Y mientras, pues ustedes ya me integraron como equipo fundador y tiene ciertas implicaciones legales. ¿Va? Entonces, pues ya después sacarlo no es así como de ahí, ahí, ahí nos vemos y ya, ¿Va? Entonces, sí, si alguien les recomienda a alguien muy bueno, pueden comenzar conociéndolo, generar una relación laboral. Pero de forma como lenta, de modo que vayan viendo que tanto esta persona puede integrarse o puede adaptarse a las formas de trabajo de este negocio. No sé, les decía, pueden contratarlo por un tiempo y ya después, si les conviene tanto a ustedes como a esta persona, pues ya lo pueden ir integrando. Eviten, entonces, de este modo, pues lo ideal va a ser trabajar con gente con la que ya has trabajado antes y que sabes que funciona. Evita trabajar con amigos o con gente que no puede comprometerse o que no encaja al cien por ciento con tu negocio. No sé, quizás algún equipo de ustedes pueda invitarme a trabajar con ustedes y les pueda ayudar con la parte de tecnologías. Pero, en este momento de mi vida profesional, pues tengo el tiempo muy saturado. Entonces, de nada sirve que yo sepa mucho si no les voy a servir a ustedes porque no tengo tiempo. Entonces, les conviene más que busquen a otra persona que si tenga el tiempo, que si tenga la disponibilidad, que a gente que se adapte o que pueda encajar a medias. Nuevamente, tengan cuidado con integrar en su equipo a amigos o familiares. Entonces, las relaciones familiares, pues no siempre funcionan. Además, pues muchas personas pueden tomar parte de esa relación o parte de esa confianza que ya existe por una relación interpersonal y tomarse ciertas atribuciones a la hora de estar, pues ya desempeñándose como trabajadores o como empleados. Entonces, eso les puede llevar o les puede traer como problemas a futuro. En el ejemplo de las aplicaciones, teníamos que hará un equipo de una sola persona. Describo quién es la persona y cuál es su experiencia. Si hay algunas otras posiciones o elementos, pues igual los podemos mencionar en esta sección. Y también indicamos si hay fundadores o inversionistas previos. En este caso, para este ejemplo, simplemente indico que no hay fundadores, inversionistas. Que no hay inversionistas previos. En este caso, Charles Lee es quien lleva el 100% de la propiedad del negocio. Y después entramos a la sección de la competencia. Actualmente, pues ustedes han hecho ciertos estudios, han verificado quién es su competencia. Algunos de los errores comunes son establecer que no tienen competencia. Esto es un error porque gira en torno a dos vertientes. La primera, que no conocen el mercado. Porque si lo conocieran, sabrían contra qué empresa compiten y sabrían el nombre y apellido de la empresa. Y la segunda es que si efectivamente no tienen competencia, pues igual y ni siquiera tienen un buen mercado. Por eso nadie más ha desarrollado este producto. Porque es un producto que no es viable. ¿Va? Recomendaciones dentro de esta sección. No hablen de forma negativa de su competencia. Porque eso, pues, los ponen... Los deja empeor a ustedes que a la competencia. Respeten a su competencia. Aprendan de ellos. Si es posible, cooperen con ellos para lograr objetivos en común. Y aquí, en esta sección, la parte importante es saber cómo son diferentes o cómo logran diferenciarse de su competencia. Lo más seguro es que si ustedes están emprendiendo un nuevo negocio, la competencia sea mejor. ¿Va? Porque tienen más tiempo, porque tienen más dinero, por la razón que ustedes encuentren. Pero puede que la competencia sea mejor. Entonces, lo que va a invitar al inversionista es que le digan en qué son diferentes. No sé. Si tú vendes mezcal o tequila, tu competencia va a ser José Cuervo. ¿Qué te hace a ti diferente de José Cuervo? ¿Va? Tu competencia puede ser gimador. ¿Qué hace diferente a tu tequila del tequila gimador? Entonces, aquí, eso es lo que le va a dar peso. Porque además de que eso va a ser una muestra de que conocen su negocio, también va a ser una muestra del ingenio que ustedes pueden implementar para ser diferentes y con el tiempo mejores que su competencia. Las opciones que pueden tomar en cuenta para diferenciarse de su competencia, pues es la calidad o aspectos del producto, como el diseño o la facilidad de uso. El servicio al cliente que proporcionen. Si su diferencia es que la competencia quizás está interesada en clientes de gama alta y ustedes ahora se van a interesar en clientes de gama baja. También puede ser el enfoque de su nicho. Por ejemplo, pueden tener una agencia de viajes. Hay muchas agencias de viajes actualmente. Pero su nicho está enfocado solo a viajeros que hacen mochilazo y que viajan a regiones frías, por ejemplo. Entonces, este nicho de viajeros de mochilazo es un nicho que pocas agencias de viajes atienden. Entonces, eso les puede plantear diferencias con otras agencias de viajes. Entonces, ¿verdad? Traten de diferenciarse a largo plazo. Recuerden que uno de los principales objetivos es ampliar el valor de vida, el valor del tiempo de vida de su cliente. Entonces, eso va a hacer que traten de diferenciarse a largo plazo. En el ejemplo, yo estoy aquí citando la sección de competencia y digo, ¿sabes qué? Mi competencia, pues, son otras aplicaciones que generan, que tienen templates para planes de negocio. Me diferencio de ellos porque yo, además de proveer las plantillas, los puedo orientar. Aquí hay una empresa, Gimiki Business Plan Apps, Five Minutes Planner APP. Es mi competencia directa. Entonces, yo soy diferente porque mis aplicaciones crean planes más profesionales, en lugar de solo copiar y pegar planes de otros. Puedo planear negocios usando hoja y papel normales, hacerlos a manita. Soy diferente de este método porque hago más fáciles las cosas y puedo compartirlas directo con el equipo de trabajo. Otras empresas que son mi competencia, pues, son las aplicaciones de tarjetas de negocios. Hay otras aplicaciones que no tienen nada que ver con planes de negocios, pero que alguien más puede utilizar también para hacer planes de negocios. Por ejemplo, Google Docs. Un claro ejemplo es este. Este ejemplo no está hecho en una aplicación para crear planes profesionales, pero yo le estoy dando ese uso, ¿verdad? Aplicaciones de productividad también son mi competencia. Por ejemplo, Evernote. Entonces, tengo que plantear quién es mi competencia con nombre y apellido y en qué soy diferente de esa competencia. ¿Dudas, chicos? No, perfecto. Va. No, perfecto. Ahora, entramos a la sección o a la parte de la planificación de sus precios. Sin duda, ustedes ya han pasado por este proceso, ya tienen las herramientas para establecer sus precios. Aquí, pues, ya nada más vamos a mencionar algunos elementos que igual y podrían considerar. Que es, bueno, tu primera estrategia, la estrategia base, cuando no tienes ni idea, pues, es investigar el costo de tus competidores. ¿Va? Inicialmente, puedes cobrar un poquito menos por tu producto para tratar de que se venda. Pero esto a largo plazo va a afectar a todo el mercado. Porque cuando tú ya quieras aumentar el precio, no va a ser fácil que te sigan comprando. Si sigues ofreciendo lo mismo, pues, el precio tendría que ser equivalente. ¿Va? Algunas ideas para planificar tus precios, pues, llegan desde los procesos de ventas y de marketing. Hay situaciones en las que el precio varía. Puede variar dependiendo de en dónde vendes y a quién le vendes. Por ejemplo, los cines. No te sale lo mismo la entrada al Cinemex, que está en Plaza Antara, en Polanco, que la entrada al cine, que está acá en el centro comercial que hicieron arriba del paradero del metro, en Ciudad Azteca. Las zonas son diferentes, el precio es diferente. Igual, no vas a poder vender tu producto al mismo precio si lo vendes en un local sobre una calle de tu colonia a que si lo vendes en un local que esté establecido dentro de una plaza o un centro comercial. Tan solo porque pues el local que te rentan dentro de la plaza comercial te lo van a rentar más caro. También el precio varía respecto a quién le vendes. No es lo mismo que tú le vendas, por ejemplo, a un país como Estados Unidos a que le vendas a un país centroamericano. Entonces aquí puedes hacer una variación del precio o bien establecer negociaciones. ¿Va? Igual lo que puedes hacer es que si tú vas a vender tu producto y, no sé, tú vas a vender lápices, tú puedes aliarte con la papelería que te quede cerca y decir, ¿sabes qué? Yo vendo mis lápices en 30 pesos al público en general, pero a ti te los voy a vender, no sé, en 25, por ejemplo. Pero además de esa negociación, no nada más van a establecer el precio, también podrían establecer la cantidad mínima de compra. Igual y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a vender los lápices a 25 pesos, pero tienes que comprarme al menos, no sé, 100 lápices mensualmente. si no, la negociación se cancela. Entonces, a partir de estos elementos, ustedes pueden ir planificando precios. También, pues, pueden hacer descuentos y promociones, como les había planteado, negociaciones. Y aquí lo importante es que el precio de su producto como tal no debería importar o no debería ser lo más importante. Lo más importante en realidad, pues, va a resultar ser el valor del tiempo de vida de su producto, de su cliente. si yo voy a vender harina, me conviene más extender el tiempo durante el cual yo les voy a estar vendiendo a mi cliente que venderle, no sé, un kilo de harina o un costal de harina en un precio alto y que no me vuelva a comprar. Porque además, recuerden ustedes que dentro de su negocio necesitan tener flujo de efectivo, flujo de ingresos. ¿Ok? Entonces, aquí, pues, lo más importante, pues, es poder extender tanto como sea posible el valor del tiempo de vida de sus clientes. Este valor se vuelve más importante porque tú ya empiezas a medir cómo va tu negocio, cuánto estás ganando, no de cada producto, sino de cada cliente a largo plazo. De este modo, tu meta o tu objetivo va a ser generar clientes leales para que te estén comprando durante varios años. y esto normalmente sucede cuando tus clientes te compran algo y obtienen un valor real de lo que adquieren. Ajá. es decir, tu cliente te puede comprar un lápiz, pero si este lápiz a cada rato se le rompe la punta, no te va a volver a comprar porque no está obteniendo valor por lo que adquirió. En cambio, si el lápiz es muy bueno, si además anatómicamente se ajusta a tu mano y puedes escribir con una letra un poco más bonita, si le das seguimiento a tus clientes, quizás a tus clientes de papelería les ofreces un mejor servicio al cliente, pues te van a comprar más y van a promover tu producto más. Una venta es buena, pero si haces una venta cada mes, todo esto para con el mismo cliente, es mucho mejor porque estás, en lugar de estar esperando percibir una venta, un 100% de tu venta, vas a estar percibiendo el 1200% de tu venta. Porque te está comprando cada mes. Es dinero que ya vas a tener más seguro. Ahora, entre estas ideas, pues, destaca que es más fácil venderle a quienes ya les has vendido antes. Partiendo de ello, el ideal es que inicialmente tú les vendas barato, puedas, pero no barato porque casi sea como el precio final, sino que le hagas ver al cliente que está obteniendo cierta ventaja al comprarte la primera vez. Y como la segunda vez va a ser más fácil venderle, ya en esta segunda, tercera o cuarta compra, recuperas el dinero que perdiste en la primera venta. Es así como funcionan por ejemplo las tiendas que te venden, que te dan un cupón si compras por primera vez. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No sé, yo vendo ropa. En tu primer compra te doy el 10% de descuento. A partir de eso, si el producto es bueno, la gente te va a seguir buscando y va a ser más fácil venderles. Y como van a saber que ya no tienen un descuento, no se les va a ser raro o no se les va a ser desleal que les cobres el precio completo. Y tú ahí obviamente pues ya de forma interna pues ya le metiste ese 10% que perdiste inicialmente. Algunas de las estrategias para ampliar el tiempo, el valor del tiempo de vida de tus clientes pues está basado en torno a la confianza. Y la confianza te la vas a ganar a partir de la calidad de tu producto y tienes que saber que si tú le vas implementando mejoras a tu producto vas a ir creando clientes en el largo plazo. Es decir, clientes que no se van a ir tan fácil de ti. Nuevamente, si yo vendo, por ejemplo, los lápices quizás en un principio pues vendo lápiz y es un lápiz sencillo y la siguiente vez que me vuelve a comprar el cliente ahora los lápices ya tienen aroma y la siguiente vez los lápices tienen un no sé cierto diseño que los hace más funcionales. entonces estoy haciéndole mejoras a mi producto y con ello pues el cliente va a saber que lo estás tomando en cuenta el cliente va a a fidelizarse y pues puedes empezar a venderle ya productos o formas a largo plazo y en este caso pues las principales ventas a largo plazo que puedes fomentar es a través de suscripciones o algo como suscripciones en caso de que no se te ocurra nada para generar suscripciones pues en general trata de vender artículos o productos consumibles servicios consumibles cosas o servicios que la gente requiere una y otra vez puedes tener un catálogo amplio de productos si no te compran una cosa te compran otra incluso este catálogo amplio puede girar en torno a un mismo producto pero vendeselo en distintas versiones en caso de que vendas un solo producto y no sean consumibles vamos en caso de que solo puedas vender una vez pues ahí si ya trata de mantener el precio tan alto como sea posible porque es la única la primera y última vez que te va a comprar un cliente ahora ¿qué pasa si tú tienes un catálogo amplio y tus clientes ya te compraron todos los productos y no pueden repetir entonces ¿qué vas a hacer para mantenerlo como cliente? bueno lo que puedes hacer es venderle productos o servicios de otros negocios que de los cuales no seas tú precisamente el propietario pero que seas afiliado si yo vendo lápices igual y otro compañero vende cuadernos entonces a tu mismo cliente recomiéndale que compre los cuadernos de tu compañero de este modo si tu cliente necesita algo va a acudir a ti y pues en eso ya le puedes vender otra cosita además como tú estás afiliado con tu compañero que vende cuadernos pues igual y tu compañero te puede pasar una compensación un bono una lana por promover su producto va pero esto lo pueden hacer únicamente si conocen a su cliente si saben cuáles son las necesidades que tiene su cliente y conocen los productos relacionados con el producto que tú estás vendiendo va hasta aquí chicos preguntas no profesor ninguna por ahora muy bien y después entremos a la otra sección que es el análisis FODA en realidad pues este análisis ya ya saben ustedes a qué se refiere ya saben hacerlo posiblemente ya lo hayan planteado para con su producto ahora habría que plantearlo para con el negocio entonces como han de recordar FODA son fortalezas oportunidades debilidades y amenazas en el caso del negocio un mismo elemento puede ser una fortaleza o puede ser una debilidad dependiendo del negocio y de las circunstancias actuales en las que se encuentre entre fortalezas pues tú puedes hablar de tu experiencia tus habilidades tus recursos una fortaleza muy importante es lo que te diferencia de la competencia cuestiones de debilidades pueden entrar elementos como financiamiento equipos de trabajo pequeños recursos quizás si yo ahorita quiero comprar cinco toneladas de harina no no la la el emprendedor no tenga los medios necesarios para proveerme este pedido entonces esa pues sería como una debilidad oportunidades que pueden presentar podría ser el segmento del mercado quizás tengan competidores débiles si tienen competidores muy fuertes pues en lugar de ser una oportunidad van a ser una amenaza la economía en general la economía es una amenaza para todos entonces cómo van a proteger al negocio de esta amenaza otra amenaza pues puede ser puede ser la gama de tus clientes quizás tu producto está diseñado solo para clientes de gama baja entonces igual y no te va a dejar muchos muchos ingresos puede ser un nicho muy pequeño que tiende a extinguirse entonces todos estos elementos pues los tienen que pensar de acuerdo al negocio el objetivo aquí recuerden que es plantear el negocio ya no tanto el producto por sí mismo y la última parte del plan es acerca de los inversores es una parte que ya teníamos hace un rato ahorita solo vamos a plantear algunos ejemplos más donde planteo quiénes son los inversionistas va aquí en este caso pues en el ejemplo estábamos hablando solo de un un propietario del equipo que además es el que tiene todo el el 100% de la propiedad del negocio y resultaría ser el único inversionista propietario va entonces si nos vamos por aquí al ejemplo tengo la competencia tengo mi análisis FODA en donde planteo cuáles son mis fortalezas mis debilidades oportunidades y amenazas para cada negocio pues van a ser diferentes puedo plantearlas ya sea como texto o como cuadrito normalmente lo representan como una matriz entonces aquí solo lo puse como modo texto hablo acerca de los fundadores previos e inversionistas entonces son tres líneas que son tres ejemplos no son los tres como para este plan de negocios para este plan de negocios solo es el primero en donde digo que no hay inversionistas previos ni financiamientos entonces simplemente no hay Charles Lee que es el propietario es quien tiene el 100% en otros ejemplos pues podría listar quiénes son los inversionistas por ejemplo aquí tengo a Joe que comenzó invirtiendo 50 mil dólares tomando el 20% de la empresa y ahora esos las acciones que él compró de mi empresa pues se valúan en 250 mil dólares va o bien no sé este tengo un préstamo bancario por 10 mil dólares que está al 1% de intereses y pueden poner todas las características de este préstamo y con esto estaríamos terminando nuestro plan de negocios como pueden ver son más o menos son 5 hojas un poquito menos de 5 hojas en las cuales estamos haciendo todo el desarrollo del plan de negocios completo nuevamente como se los planteaba en clases anteriores traten de que cada sección tenga oraciones sencillas breves y también todos los elementos deben encajar no no puede haber un elemento que no cuadre si hay elementos que no cuadran tienen que hacer los ajustes y la planificación necesaria para que cuadre si no pues nadie va a aceptarlos como inversionista preguntas chicos no profe no ok ahora en algunos casos ustedes presentan información sensible va sobre todo información financiera posiblemente esta parte no tengan la información financiera no tengan que mostrarla en primera instancia a sus posibles inversionistas que es lo que van a hacer en esos casos simplemente por ejemplo aquí en el caso de los fundadores yo digo inversionistas nos estalló con el 20% de la empresa y nada más pero en un anexo ya para gente que si va a tener que ver mis finanzas ya en ese anexo yo le agrego que Joe tiene invirtió inicialmente con 50 mil pesos con 50 mil dólares se quedó eso representó el 20% del negocio y actualmente ese 20% está valuado en 250 mil dólares lo mismo con los flujos de ingresos si si el inversionista todavía no es un inversionista seguro solo le pongo los elementos o los canales a través de los cuales yo voy a obtener ingresos pero no le pongo mis ingresos anuales o mis proyecciones estos los puedo mover a un anexo y ya en ese anexo pues ya presento mi plan de negocios con el anexo solo a las personas que necesitan que ya necesitan ver finanzas si no necesitan ver finanzas todavía pues les paso el mismo plan de negocios pero sin el anexo de acuerdo chicos si siempre preguntas si este también decía bueno en la rúbrica tenemos que es lo de plan de negocios con tres frases algo así y plan de negocios de una hoja y después el plan de negocios completo es correcto marco entonces todo eso se va a agregar a un mismo archivo no no me entregan tres archivos y entonces para entregarla son tres asignaciones como tal o como no en el mismo en la misma entrega de su equipo pueden cargar los tres archivos ok entonces van separados no van juntos no van juntos van separados ok ok va un archivo con el plan de negocios de tres oraciones un archivo con el plan de negocios de una página y un archivo con el plan de negocios completo ok gracias perfecto va canvas les permite cargar varios archivos ya en otras ocasiones hemos trabajado con actividades que requieren la carga de varios archivos y lo han hecho sin problema ¿correcto chicos? si profesor ok muy bien ok con esto estaríamos terminando la el tema del plan de negocios ¿cómo van ustedes con sus planes de negocios? bueno si no opinan quiere decir que van bien ¿verdad? pues igual pero bueno es que tenemos como otros proyectos también otros trabajos pero pues sí lo hemos estado checando ok entonces igual recuerden que este sábado no va a haber sesión con el objetivo de que se reúnan entre ustedes y armen bien estos planes de negocio ¿de acuerdo? sí profesor ok ¿alguien de ustedes tiene algún avance? ¿tiene alguna ¿qué? perdón avance ¿algún avance? ¿un adelanto? ¿o de plano no han hecho nada del plan de negocios? nosotros tenemos un avance más o menos de lo que es el plan de negocios de una hoja como lo de resumen ejecutivo más o menos ok bueno por ahí ¿en este grupo es en donde estaba el equipo que cambió de producto? no creo que no profesor ok va que va muy bien chicos pues entonces creo que terminé muy rápido no sé si yo hablé muy rápido o qué pasó por ahí pero este pues esto es lo que íbamos a concluir la sesión va si tienen alguna duda si quieren que revisemos su plan de trabajo si tienen algún avance podemos hacerlo si no chicos pues pueden irse a descansar por el día de hoy antes antes se me olvidó recordarle de lo de la página que chicos respecto a por ahí surgió una situación que me comentó Elian no sé si se habían dado cuenta que durante algunos días las sus páginas sus tiendas estuvieron caídas es decir que ustedes intentaban accesar a través de esa url y la url no funcionaba la verdad no sé qué mensaje estaba mostrando creo que Elian si lo si lo vio aquí aquí se los planteo como experiencia para que no les pase a ustedes lo que sucedió es que venció mi contrato del hosting y entonces pues el proveedor me canceló el plan se los comento para que no les pase a ustedes cuando tengan ya sus negocios cuando tengan su hosting cuando tengan su tienda en línea pues que que lleven una buena administración al respecto de de sus dominios para que nunca estén caídos en este caso ustedes no perdieron nada de información porque el dominio bueno el plan que yo tengo de hosting venció el día 27 ¿no? no es cierto venció el día 25 y si no mal recuerdo elían me hizo el comentario el día 27 entonces pues fueron solo dos días aquí no pasa nada el proveedor no se deshizo de mis archivos pero puede suceder que no sé si hubiera pasado una semana o un mes el proveedor se deshace de los archivos y yo ya no puedo accesar ni a las bases de datos ni a las tiendas como tal entonces pierdo todo lo que tenía en el hosting además durante este periodo si alguien hubiera rentado el dominio que yo tenía lo hubieran podido hacer y me roban el dominio ¿va? entonces son elementos que ustedes pueden ver con esta experiencia que no causó tanto desastre porque además son solo como cositas de pruebas las que tenemos ahí pero imagínense si fuera un ambiente productivo real entonces se los planteo principalmente para que lo tomen como experiencia de la experiencia aprendan y que no les ocurra a ustedes ¿va chicos? ¿va gracias muy bien chicos pues entonces si no tienen más dudas podemos dar la sesión por terminada y igual si quieren que revisemos sus planes podemos hacerlo en este momento en los minutos que nos restan de clase sin problema ya lo dejo libre al veltrío gracias profesor muy bien chicos gracias profesor gracias a ustedes chicos profesor